El Museo del Palacio Arzobispal de Lima es un centro católico cultural de estilo neocolonial que atesora un valioso patrimonio religioso y artístico de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su edificio está situado en la Plaza Mayor, al costado de la Catedral de Lima, y fue inaugurado durante el gobierno de Leguida. En su segundo nivel encontramos una linda capilla en honor a la Virgen del Carmen. Igualmente, una sala arzobispal decorada con muebles y pinturas de diversas épocas que se conservan desde la Fundación de Lima. En su recorrido podemos apreciar cuantiosas esculturas y obras de arte dedicadas a la Virgen María, que forman parte de la exposición temporal María Mater Dei. Las esculturas en gran parte son hechas en madera tallada y policromada, como la de la Inmaculada Concepción, de origen filipino. E igualmente, hallamos un fino nacimiento inglés con un niño Jesús hecho de cera de abeja, ojos de cristal y finos cabellos humanos. A través de sus elegantes balcones podemos divisar la Plaza de Armas de Lima. Así como muchos turistas nacionales y extranjeros que han visitado estas bellas instalaciones, los invitamos a conocer y recorrer nuestras iglesias, lugares para orar, lugares para visitar. Gracias. Gracias. Gracias.